Más de 500 alumnos de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos en la Colonia de Hipódromo de Ciudad Madero han estado realizando sus actividades físicas bajo los árboles, debido a que están a la espera de la reparación de la techumbre metálica en el patio del plantel. Ante la falta de información del estatus que lleva el trámite ante el ITIFE, los maestros se dieron a la tarea de implementar estrategias para realizar las actividades deportivas y el recreo a la sombra, a fin de evitar golpes de calor entre los alumnos, puntualizó que espera que al término de las vacaciones de verano ya se tenga una solución para este problema. Que nos hagan beneficio de la techumbre, lo más pronto posible, para que también los alumnos tengan más espacios donde realizar sus actividades físicas y recreativas. Si es un riesgo, por lo tanto tratamos de que los alumnos no estén tanto tiempo fuera, o por lo menos tanto tiempo en el sol, que realicen sus actividades tanto físicas como recreativas en donde haya sombra. El director del plantel, Elear Díaz Guerrero, comentó que desconoce la fecha en que se estará lista la techumbre, por lo que hizo un llamado al director del ITIFE, Germán Pacheco Díaz, para que se destinen los recursos pertinentes o se agilicen los trámites, para que se lleve a cabo la obra. Toda vez que ya son seis meses en lo que la institución opera en estas desfavorables condiciones. ¿Qué les dicen? Bueno, que está en proceso lo de la techumbre. Pero ya tiene mucho tiempo, ¿no? La techumbre, bueno, vino Protección Civil a quitar el tejado porque se estaba cayendo, entonces se empezó a meter solicitudes para remodelar la techumbre y entre que se metió hasta la fecha, pues nos dicen que está en proceso, pero no va a tardar mucho. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. ¡Suscríbete al canal!